Aquí tenéis un ejercicio muy parecido en el que vamos a trabajar no la pincelada hacia arriba solamente, sino también la que tiene forma de gota. Que podéis verlo aquí. Esta es la pincelada que os voy a mostrar cómo se hace. Primero hacemos lo mismo que antes. Levantamos nuestros tallos de abajo a arriba en trazos rectos. Probad simplemente cualquier tipo de trazo. Y ahora vamos a hacer la pincelada en forma de gota. Para ello tenemos nuestro pincel estrecho, el más estrechito, cargado en un lado de blanco y en el otro de morado. Tenemos las esquinitas bien llenas de pintura para que la gota que vamos a formar ahora en el ejercicio que os voy a mostrar queden bien trazada y bien delineada. Estos son los ejercicios. ¿Veis? Puede ser ligerita o poniendo más presión y recogiendo. Ahora vamos a intentar hacerlo aquí. Empezamos por las más pequeñitas. Cargamos cuando nos hace falta, porque la pintura ya la tenemos escasita en el pincel. Y seguimos. Ahí tenemos ya una pequeña flor. Son varitas parecidas a las flores de lavanda. Como veis es súper, súper sencillo hacer esto. Vamos, continuamos cargando. Y aquí está. Ahora vamos a rematar con unas cuantas ramas, volviendo a nuestro pincel ancho con los tonos verdes. Bueno, ya tenemos aquí nuestro pincel listo, bien cargado con sus dos tonos. Vamos a levantar también en movimiento vertical y hacia arriba, perpendicular a la hoja. Algunas ramitas. Y ya tenemos nuestra pequeña mata de lavandas lista. Y ya tenemos nuestra pequeña mata de lavandas lista.